Bueno, muy bienvenido a las personas que se vienen uniendo, veo ahí a Yami Galás, que también nos está acompañando recién en regulaciones laborales. Yami, este es el módulo de ahora de financiamiento y ley de donaciones culturales, para ti que estabas, por lo que nos comentaste, empezando una fundación, creo que te va a servir muchísimo, así que esperemos lo puedas aprovechar. Bueno, en nombre del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y como parte del equipo de Economía Creativa, nos lo quise muchísimo estar desarrollando este proyecto, estar impulsando el proyecto Ahora Cultura, Herramientas Prácticas. Creemos que tanto el módulo 1 de Inicio de Actividades, Servicios de Puesto Interno, Derecho Doctor, con el módulo 2, Regulaciones Laborales, y ahora, cómo elaborar un proyecto cultural y presentarlo a la Ley de Donaciones Culturales para buscar financiamiento, son herramientas claves para todo el sector creativo, son transversales para las distintas artes, y esperamos y estamos seguros que contribuirán a un mejor desarrollo de los proyectos, a un desarrollo más sostenible económicamente, socialmente, con su entorno, y a poder desarrollar todo el potencial artístico de cada una de las personas que está aquí. Creo, por último, ya estamos cerrando el último módulo de todo el programa, estamos en módulo 4, con Macrozona Austral, no puedo dejar de agradecer a todas las instituciones que han participado en este proyecto, al Ministerio del Trabajo, Servicios de Puesto Interno, Ministerio de Desarrollo Social, y las distintas áreas del Ministerio de las Culturas que han participado, que han colaborado con este proyecto, bueno, y de hecho, en este módulo, tenemos a la Secretaría Ejecutiva de Donaciones Culturales del Ministerio de las Culturas, tenemos a Eduardo, a Leonardo, perdón, Mosso, que va a ser el relator del día de hoy, Leonardo es ingeniero en Administración, profesional de apoyo en la Secretaría Ejecutiva del Comité Calificador de Donaciones Culturales desde el año 2011, encargado de la revisión y presentación de proyectos que se someten a la calificación del comité. Bueno, este ya es el cuarto módulo que nos hace Eduardo, después de haber estado en, perdón, Leonardo, digo, Leonardo, te estoy confundiendo de nombre ahora, último módulo, me estoy equivocando, Leonardo ha estado en los cuatro módulos anteriores, los tres de Norte, Centro y Sur, y la verdad que nos ha deleitado con su presentación, con sus conocimientos, y sobre todo con esta ley de donaciones culturales, que la verdad, que muchas veces es desconocida para el sector, pero que es muy, muy importante y es realmente muy buena para poder desarrollar el proyecto. Así que nada, Leonardo, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo, y espero podamos aprovechar este módulo, las personas que están conectadas puedan aprender y eventualmente postular su proyecto y desarrollarlo a través de la ley de donaciones culturales, para que puedan buscar financiamiento, levantar capital y desarrollar sus proyectos. Así que muchas gracias, y los invito obviamente a seguir, a revisar todo el material que está en la página de Ahora Cultura, los manuales y las cápsulas audiovisuales como apoyo a estas cuatro materias. Leonardo, muchas gracias, deseo la palabra. Bien, gracias Cristóbal por esta presentación, y este bienvenido a Leonardo, y por esta presentación del módulo. Y antes de darle la palabra a Leonardo, vamos a hacer una pequeña actividad, que es una consulta participativa que vamos a hacer, y para ello les invitamos a todos los asistentes a que se conecten o se vayan al área del chat, en donde colocaremos un link, ¿vale? Ese link justo está a partir de, lo hemos colocado ahora, ¿vale? Ahí lo tienen, y en ese link van a encontrar dos preguntas, ¿vale? La primera de ellas, ¿has postulado alguna vez un proyecto artístico-cultural a fondos concursables o a la ley de donaciones culturales? Le pedimos que responda, hay cuatro opciones, no han postulado nunca, lo han hecho entre una a cinco veces, lo han realizado más de cinco veces, o he postulado más de 20 ocasiones. Entonces, ahí tenemos las respuestas, el 100% de los que han participado en esta encuesta, han señalado que lo han hecho entre una a cinco veces. Y hay una segunda pregunta, de nuevo lo vamos a hacer utilizando esta herramienta y el link que colocamos en el chat, y esta segunda pregunta tiene que ver con si son parte de una asociación cultural o corporación sin fines de lucro y o creadores de una fundación cultural. Tenemos dos opciones en este caso, si son socios o creadores de una fundación o una asociación cultural, o por el contrario, si no lo son. Aquí es una, tenemos, vamos a dar unos segundos para ver la participación. Recordamos que para hacerlo está el link que hemos colocado en el chat del Zoom. Así que bueno, el 100% de los participantes han señalado que sí, que son o socios de una asociación cultural o corporación sin fines de lucro, o creadores de una fundación cultural. Esperamos que esta información te sea de utilidad, Leonardo, para el inicio de lo que será la sesión para hablar sobre proyectos y financiamiento. Y ahora sí, te dejamos en el uso de la palabra. Y gracias de nuevo por estar con nosotros esta tarde de hoy. Hola, buenas tardes. Denme un segundito para compartir pantalla. Compartir. Cabe más ciego. La vejez. Ya. Ahora sí. Hola a todos. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Qué alegría poder compartir un poquito de lo que he aprendido y que generosamente también han compartido conmigo durante todos estos años. Yo estoy trabajando en la Secretaría Aprox desde el año 2011. Y me ha tocado ir viendo cómo ha ido variando la ley, han ido cambiando las personas, se ha ido perfeccionando. Y todo esto, cuando partimos, éramos mi jefe y yo y media secretaria que compartíamos con Internacional. Ahora ya somos un equipo de aproximadamente siete u ocho personas. Tenemos antes, esto como anécdota, antes, cuando yo comencé, era todo en papel. Les pedíamos a los beneficiarios que nos mandaran los proyectos en papel, fuera de Santiago, de provincia, de todos lados, tenían que mandar siete copias. Y cada vez que arreglaban el proyecto, tenían que volver a mandar siete copias más. Entonces era un gasto, el Amazonas y todos los bosques del mundo nos querían matar por nuestra inconsciencia ecológica. Y hemos ido viendo cómo todo esto ha ido cambiando, ha ido progresando, evolucionando. Y hoy día prácticamente todos los trámites que hacemos son vía la página web. El mismo hecho de estar ahora conectados por Zoom nos permite llegar a mucha más gente en un menor espacio de tiempo. Así que muchas gracias por eso y espero que esto les ayude un poco. Y vamos a tener un espacio al final de la presentación para que podamos compartir la experiencia. Incluso puedan preguntarme lo que a ustedes les parezca y las dudas que les puedan haber quedado durante esta presentación. Bueno, partiendo un poquito, la historia siempre es buena hacerla o tener en consideración de dónde nacen las cosas. Esta ley nace en el año 1990, cuando llega Patricio Elwin a ser presidente, se hace una reforma tributaria, una gran reforma tributaria. Y el senador Gabriel Valdés, yo creo que, no sé si ustedes, pero hasta hace muy poco tiempo atrás la ley se conocía como Ley Valdés, más que la ley de donaciones culturales. Y el senador Valdés dice, oye, hagamos algo para que estimular los aportes de los privados en la cultura. Ya que no estaba regulado, había aportes de los privados en las universidades, en la educación, pero no en proyectos culturales propiamente. Entonces se generó un artículo dentro de esa ley y a raíz de eso nació la ley de donaciones culturales y ha ido teniendo distintos cambios a medida que ha pasado el tiempo. La última gran modificación fue el año 2014, que vamos a ver algunas cosas de cómo cambió y a qué es lo que llegamos hoy día. ¿Qué es lo que es básicamente la ley de donaciones? Es un mecanismo de financiamiento mixto, donde por una parte los privados aportan a proyectos culturales y por otra parte el Estado renuncia a tributos que deberían pagar esos privados. Por lo tanto, el financiamiento se genera por ambas partes. ¿Quiénes son las personas o los actores principales? No las personas, sino que los entes principales que actúan dentro de la ley. Por una parte están los donantes, que como les decía hace un minuto, son quienes financian los proyectos. Los beneficiarios, que son quienes, y vamos a revisarlo más adelante, son quienes presentan los proyectos. Y el comité, el comité, vamos a ver su composición, es quien define qué pasa con un proyecto cuando es presentado ante ellos. Yo trabajo en un circulito por acá, podría decirse, que se llama la Secretaría Ejecutiva del Comité. Perdón, voy a bajar el volumen. Y nosotros somos el nexo entre los beneficiarios del comité, debido a que esto se diferencia a cómo funcionan los concursos. Que los concursos son prácticamente sobrecerrados o participaciones donde ustedes meten todos los antecedentes en un sobrecerrado. Llega el momento que se cierra la convocatoria, se abren los sobres, se revisan los papeles y cualquier institución o cualquier persona que no tenga todos los papeles correctos queda afuera inmediatamente. Acá no. Acá es un constante ir y venir entre nosotros y los beneficiarios en arreglar resúmenes, arreglar presupuestos, arreglar papeles jurídicos, etc. Hasta que los proyectos se enmarcan dentro de la ley y una vez que están así, se presentan al comité. ¿Y eso en qué nos ayuda? En que la tasa de rechazo de los proyectos es bastante baja. Entonces, generalmente, porque hay tres estatus en los cuales pueden caer los proyectos. Uno es la aprobación, el otro es el rechazo de un proyecto, que generalmente los rechazos son, porque el proyecto definitivamente no es cultural o porque el proyecto no cumple con la admisibilidad jurídica. Eso es que, básicamente, dentro de sus estatutos no esté por ninguna parte el objeto de articultura. Y el último estatus es el condicionamiento. ¿Qué significa eso? Que el comité dice, sabe que no nos satisface alguna parte del proyecto y le dan la oportunidad al beneficiario para que lo revise, lo corrija y lo vuelva a presentar. Ahora, para dejar bien en claro también el tema en el estatus cuando es rechazado. Cuando el proyecto es rechazado, no va a pasar nada. No van a quedar en una lista negra, ni va a ser algo terrible, que nunca más van a presentar proyectos, ni nada por el estilo. Lo que van a tener que hacer es, por ejemplo, si es un tema de admisibilidad jurídica, es corregirlo. Porque, como ustedes bien deben saber, los estatutos de una institución pueden ser cambiados, pueden ser modificados, pueden agregarle más cosas. Entonces, nosotros, dentro del grupo de abogados, los asesores les dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Tienen que arreglar esto. Y cuando lo arreglen, vuelvan a presentar el proyecto y el comité, la probabilidad de que se lo apruebe va a ser muy alta. Y las otras causas de rechazo es cuando definitivamente los proyectos no son culturales. Ahora, la línea entre un proyecto cultural y uno no cultural es bastante delgado. Pero, ¿cómo lo podemos definir en que si un proyecto, por ejemplo, es de hacer una cancha de fútbol o un campeonato de fútbol, claramente ese proyecto no es cultural y hay una ley que permitiría poder ingresar ese proyecto en otra, que es la ley de donaciones deportivas. Y nosotros también les damos los tips, los ayudamos, los guiamos para que puedan o cambiar el proyecto y orientárselo hacia la parte cultural o definitivamente que vayan a una ley donde corresponda, ¿ya? ¿Quiénes son, quiénes componen el comité de donaciones culturales? Es bastante, es bien variado y hay representantes del poder ejecutivo, representantes del poder legislativo, representantes de los donantes, representantes de las mismas organizaciones que son beneficiarios. Un premio nacional de literatura, de arte, de la representación, artes plásticas, artes musicales o literaturas, está repetido, no me había fijado, perdón. Entonces, hoy día es un premio nacional de música, que es la señora Carmel Luisa Leterier, que es muy destacada, lleva mucho tiempo además, o sea, lleva como, se ha repetido el plato, este es el segundo periodo que ella va a tener y es una persona que aporta mucho, lo mismo los representantes de las organizaciones culturales, han pasado representantes del GAM, han pasado representantes de organizaciones de fuera de Santiago, o sea, y como es una convocatoria abierta al día de mañana, si alguno de ustedes quiere participar como representante de una organización cultural, cuando se hagan los llamados, perfectamente podrían hacerlo. El representante de la Confederación de la Producción y el Comercio es quien representa a los donantes, en este caso, ¿ya? A los privados que financian proyectos. Pero también tenemos un representante del Senado y uno de la Cámara de Diputados, y al ser una ley es muy importante que ellos estén, porque eso nos sirve a nosotros también, y a los beneficiarios, y en general a todo el ecosistema, porque en caso de que haya que hacerle alguna perfección a la ley y mejorarla para hacerla más ágil, para hacerla más fácil a los beneficiarios, ellos perfectamente podrían poner los puntos en tabla en algún momento y respaldar alguna modificación que se pudiera hacer. Y también tenemos a los representantes del Poder Ejecutivo, que primero que todo es la ministra, quien es la presidenta del comité, y además un representante del Ministerio de Hacienda. ¿Y por qué un representante del Ministerio de Hacienda? Porque es una ley tributaria, y al ser una ley tributaria depende del Servicio de Impuestos Internos, y el Servicio de Impuestos Internos a su vez depende del Ministerio de Hacienda. ¿Quiénes son los beneficiarios a las donaciones? Los beneficiarios, en general, son institutos y universidades profesionales, sean estatales o privados, pero que estén reconocidos por el Estado. Me voy a soltar la letra B y esa la vamos a ver al final. Las bibliotecas públicas y privadas, museos públicos y privados abiertos al público, el Consejo de Monumentos Nacionales, la DIVAM, etc. Y en la letra B es donde se concentra la mayor cantidad de beneficiarios, que son centros culturales, ya sea corporaciones, fundaciones, organizaciones comunitarias, funcionales y otras organizaciones que estén bajo la ley, o que estén reguladas bajo la ley 20.500. Hoy día yo les comentaba en la mañana que no lo había hecho en las otras exposiciones. Hace unos años atrás el crear una corporación, a ver, porque la gran diferencia es que una fundación se puede crear con una persona, una corporación puede crearla de tres o más, y una organización comunitaria funcional, en cambio, exige, creo que, no estoy seguro, si 12 o 15 personas. ¿Y qué pasaba? Que al final todas las instituciones, o todos quienes querían hacer el trámite más rápido, optaban por las organizaciones comunitarias funcionales, porque esas se creaban y estaban amparadas bajo las leyes, o sea, bajo las municipalidades. Y las corporaciones y fundaciones estaban bajo el Ministerio de Justicia, y era un tema poder crearlas, porque podías demorarte hasta dos años en crear una corporación o una fundación. Y como les decía, la cantidad de personas de repente hay muy poquitas que se quieren juntar y quieren optar a poder realizar actividades. Entonces, creo, no estoy seguro, pero debe haber sido como entre el año 2014 o 2015, cambió todo este cuento, y las corporaciones y fundaciones pasaron a estar bajo el alero de las municipalidades también, al igual que las organizaciones comunitarias funcionales. Entonces, hoy día, crear una corporación, una fundación, más o menos, no debería llevarte más de tres o cuatro meses en crearla, porque incluso las municipalidades tienen hasta estatutos tipo, y esos estatutos tipo, ustedes los ven, los miran, rayan lo que no les gusta, los acomodan de acuerdo a la funcionalidad que ustedes quieran, y en dos o tres meses deberían tener la institución ya andando. Y además, por otro lado, la ley de donaciones no exige una antigüedad mínima. Entonces, tú podrías tener una institución, crearla, tener el root del servicio de impuesto interno, y comenzar a presentar proyectos a la ley de donaciones. No hay regulaciones de que hoy necesitamos un año, seis meses, o dos años que estén funcionando. No, desde el momento que se crean, ya pueden empezar a presentar proyectos. ¿Ya? Lo otro que les iba a decir, que se me olvidó en este momento, que me voy a abordar de repente. Y está también la letra G, que es una categoría especial, que es solo para inmuebles patrimoniales. O sea, unos bienes, bienes inmuebles, que tengan alguna declaratoria. Las declaratorias me refiero a que sea monumento nacional, que estén en una zona típica, en una zona de conservación histórica, o que estén en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. ¿Ya? Esto es, para esta categoría específica de reconstrucción, reparación, restauración, conservación de inmuebles patrimoniales, la ley es la única categoría en la que permite que cualquier persona, siendo dueña de ese bien, pueda presentar un proyecto. Para hacerlo más fácil, es como si yo, Leonardo Mozo, o cualquiera de ustedes, fuera dueño de una casa o de un edificio que está en una zona de conservación histórica, que las zonas de conservación histórica están dadas de acuerdo a los planos reguladores de cada una de las municipalidades. Ustedes es la única instancia donde pueden, como personas naturales, o como empresa, o como municipalidad, presentar un proyecto a la ley de donaciones, y además recibir donaciones y que se puedan acoger a los beneficios tributarios. Es solo en esa categoría, inmuebles patrimoniales, que tengan alguna declaratoria. ¿Ya? Y ahora vamos a ver los tipos de proyectos que hay. Ya les comentaba bien latamente sobre los de patrimonio cultural, donde voy a insistir para que quede súper claro. Los proyectos de patrimonio cultural son proyectos de reparación, reconstrucción, restauración o mantención de bienes inmuebles que tienen alguna declaratoria. Y esas declaratorias pueden ser monumento nacional, zona de conservación histórica, zona típica, lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Y en esta categoría puede presentarlo el dueño, teniendo la calidad jurídica que tenga, sea persona natural, sea persona jurídica, sea una institución comercial, sea una institución sin fines de lucro. Y para las otras cuatro, solo pueden presentarlo desde la letra A hasta la letra F. Y como les decía, en la letra B, que son las corporaciones, fundaciones y organizaciones comunitarias funcionales, es la mayor cantidad de beneficiarios que tenemos. En estas cuatro líneas no pueden presentar proyectos ni las empresas, ni las municipalidades, ni las personas naturales, sino que tienen que ser organizaciones sin fines de lucro que tengan objeto articultura. ¿Ya? Eso era lo que les iba a decir que se me había pasado. El objeto, una institución, cuando genera sus estatutos, una de las partes importantes es el objeto. Y el objeto se refiere a qué cosa se va a dedicar la institución. Hay instituciones que son sociales, hay instituciones que son deportivas, hay instituciones educacionales y hay instituciones culturales. Para la ley, sí o sí debe estar dentro de los estatutos que en el objeto diga el desarrollo, la investigación, el fomento del arte y la cultura. Cualquiera de esas, pero sí o sí tiene que ser arte y cultura. Ahora, también la ley no es excluyente con instituciones que tengan objetos diversos. O sea, una institución podría ser social, podría ser deportiva y además cultural. Pero sí o sí tiene que tener el objeto arte y cultura. Si es social y deportiva, pero no tiene objeto cultural, no puede presentarlo. Pero también está la posibilidad de que los estatutos se modifiquen. Entonces, podrían eventualmente, si en algún momento quieren presentar un proyecto y su institución no tiene objeto de arte y cultura, agregárselo. Porque de eso no hay ningún problema. Va a ser un objeto más dentro de los varios que ya tengan. ¿Ok? Entonces, los proyectos de actividades se refieren a cualquier actividad que la institución quiera desarrollar en el marco de la cultura. Por ejemplo, talleres, conciertos, ensayos de orquesta o creaciones de orquesta, exposiciones, recitales, y un sinfín de otras actividades, charlas, seminarios, etc. Eso y más. ¿Ya? Después tenemos los proyectos de equipamiento. Los proyectos de equipamiento se refieren a la compra de bienes muebles. Bienes muebles me refiero a los bienes que pueden ir de un lado a otro y que quedan en el inventario de la institución. Como por ejemplo, una mesa, un escritorio, una silla, un computador, una impresora. O sea, podrían equipar para las necesidades administrativas de su institución. Pero además, podrían comprar cosas que necesiten para llevar a cabo las actividades. Entonces, por ejemplo, si se les ocurre hacer un festival de teatro, tienen dos opciones. O compran el equipamiento que necesitan, por ejemplo, equipos de iluminación, equipos de sonido, y hacen un proyecto que es el festival, y por otra parte, el proyecto de equipamiento. Como así también, podrían arrendar la ficha técnica completa, y ahí no tendrían la necesidad de hacer dos proyectos, sino que meten el arriendo de la ficha técnica dentro del proyecto de actividades. Ahora, siempre los proyectos van a estar separados, de acuerdo a su tipología. Entonces, un proyecto de actividades debe ir en un proyecto, un proyecto de equipamiento es otro proyecto aparte. Además, están los proyectos de funcionamiento. Los proyectos de funcionamiento se refieren a los costos operacionales en que incurre la institución para poder llevar a cabo sus actividades. Hablemos de costos como arriendo, pago de cuentas básicas, luz, agua, teléfono, telefonía, internet, calefacciones, las zonas más australes como la de ustedes, la planilla de sueldo, desde el personal ejecutivo y el personal administrativo, el personal de aseo, los guardias, la secretaria, el gerente, el gerente de finanzas o el encargado de finanzas, el encargado de proyectos, etc. Todos esos costos los pueden meter dentro de un proyecto de funcionamiento, que también es un proyecto separado al de equipamiento y al de actividades. Y por último, tenemos los proyectos de infraestructura cultural, que se refieren a la compra de un bien inmueble, o a la compra de un bien raíz, o a la compra de un terreno para construir un bien que le sirva a la institución, ya sea para tener sus oficinas administrativas, o para tener un espacio donde ejecutar las actividades que quiere llevar a cabo. O podría ser incluso, por ejemplo, son la orquesta, son una orquesta y esa orquesta toca regularmente en el teatro municipal, pero necesita un espacio donde ensayar, porque en el teatro no se puede, porque la ocupación es muy alta, hay varias cosas dentro del calendario del teatro, entonces necesitan un espacio para poder ensayar. Y además necesitan tener oficinas para la institución. Entonces podrían tener, comprar una casa, acomodarla y arreglarla de acuerdo a las necesidades que tenga la institución, crear una sala de ensayo y crear oficinas. Y eso sería un proyecto de infraestructura. Y como ya vimos latamente, un proyecto de patrimonio cultural que se refiere a los bienes inmuebles que tengan alguna declaratoria. Cada proyecto debe tener una retribución cultural a la comunidad. Y en cada caso, esa retribución varía de acuerdo a la tipología del proyecto, al tipo de proyecto que se está pensando. En los proyectos de actividades, hasta antes del año 2014, todos los proyectos tenían que ser gratuitos. Pero hoy día, en pos de un autofinanciamiento y que las instituciones puedan ir generando sus propios recursos, la ley permite que se vendan los productos que se generan a través de la ley. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían hacer un espectáculo, un concierto, donde hay mil entradas y podrían vender 500 entradas y las otras 500 entradas que sean gratuitas o con precios rebajados. Siempre y cuando, por supuesto, las entradas, o sea, las entradas en dinero, me refiero, por cada una de estas cosas, vaya a las arcas de la Fundación para poder seguir generando otros proyectos de orden cultural. En general, para todos los proyectos de actividades se requiere o algún grado de gratuidad o algún grado de descuento. En general, o sea, generalmente los proyectos de la ley son gratuitos todos. Pero hay casos, y no hay ningún problema, en que algunas de las actividades sean pagadas. En el caso de los proyectos de equipamiento y los proyectos de funcionamiento, el comité exige que estos proyectos sean o la forma de hacer retribución cultural que destaquen en todos los medios de difusión, en su página web, en Facebook, en Instagram, lo que ocupen, que el proyecto fue financiado vía ley de donaciones. Y en el caso de los proyectos de infraestructura y los de patrimonio, que coloquen una placa en el inmueble donde diga que el proyecto fue acogido a la ley. Es importante que tomen en consideración que las retribuciones culturales deben ser medibles, deben ser tangibles y medibles. O sea, debe ser algo concreto que digan, vamos a poner, vamos a tener mil entradas y de esas mil entradas, 500 van a ser gratuitas y 500 van a ser pagadas. Y además que sean medibles. Y ustedes mismos declaran en el proyecto y vamos a, y declaramos que para corroborar el cumplimiento de la retribución cultural, les vamos a enviar, por ejemplo, fotografías de los medios de difusión que utilizamos, listados de asistencia o listado de tickets vendidos y listado de tickets gratuitos, etc. Entonces, siempre la retribución cultural no se complique en la vida poniendo un bla, bla, bla muy grande donde nos expliquen que este es un proyecto que va a hacer bien a la comunidad, etc. No, lo que nos interesa saber es qué concretamente le van a entregar a la comunidad algo tangible y cómo los van a medir y cómo nos van a permitir a nosotros que podamos fiscalizar o revisar que ustedes efectivamente cumplieron esa retribución cultural. ¿Ya? El proceso es ya luego yo ya les conté que habían tres estatus aprobados, rechazados, condicionados y luego que se aprueba el proyecto o que el proyecto pasa por el comité en cualquiera de los tres estatus se emite una resolución que aprueba el proyecto o que lo rechaza o que lo condiciona. Pero en caso de que lo apruebe hay un plazo ustedes tienen un plazo desde que se aprobó el proyecto a ver, de nuevo desde que el proyecto se aprueba ustedes de acuerdo a los lineamientos del comité podrían solicitar un proyecto de un año ¿ya? La ley permite hasta tres porque el comité tomó la resolución de que los proyectos no tuvieran un plazo mayor a un año salvo excepciones excepcionales valga la redundancia como por ejemplo la construcción de un bien raíz o la restauración de un lugar patrimonial eventualmente podría durar más de un año pero en general los proyectos de actividades o los proyectos de funcionamiento para poder llevar un control respecto a estos proyectos y para que la institución además porque nos dimos cuenta en la experiencia que cuando hacían proyectos muy largos les costaba mucho llevar el control administrativo se les perdían las boletas se les perdían las facturas después de seis después al año siguiente se les había perdido todo o cambiaba una administración y esto créanme que nos pasó muchas veces que cambiaba que cambiaba una administración en una corporación cultural o sea una municipalidad cambiaba la administración y por ende cambiaba toda la toda la corporación cultural como era de otro color político los que se iban prácticamente desarmaban lo que había en la corporación cultural y no había cómo saber qué había pasado y al final terminábamos castigando a la corporación cuando o sea la comunidad porque la comunidad o sea porque no había forma de hacer rendiciones de entregar boletas de entregar facturas cuando la culpa no era de ellos sino eran estos cambios tan abruptos de repente de administración entonces la recomendación es hacer los proyectos a un año con una duración de un año pero tienen otra ventaja que ustedes desde que se aprueba el proyecto tienen 12 meses para iniciarlo o sea si el proyecto se aprobó en enero de este año o sea en enero del 2022 por ejemplo se aprueba en enero del 2022 tendrían eventualmente hasta diciembre podrían iniciarlo en enero en febrero en marzo en abril en mayo en junio en julio o en diciembre y a partir del momento que ustedes dicen que inician el proyecto se comienza a contar el plazo de duración del proyecto ya entonces ustedes desde el momento que se aprueba el proyecto hasta que lo inician pueden recibir donaciones lo que no pueden hacer es gastarla pero si pueden recibir y en el momento que le dan inicio pueden seguir recibiendo donaciones hasta el término del proyecto y pueden comenzar a gastar el dinero ya los proyectos además tienen la gran ventaja de que ustedes lo hacen a un año perdón van a poder modificarlo y extenderles el plazo y además podrían eventualmente modificar el presupuesto modificar las condiciones y todo esto se somete a la aprobación del comité que no es bastante llano a aprobarlos cuando hay cuando hay razones fundadas para hacerlo ya otra cosa importante es que pueden los certificados ustedes tienen que entregar un certificado de donación por cada proyecto o sea por cada donación que reciben ya y además los certificados de donación son individuales por proyecto no es que le entren donaciones a la institución sino que las donaciones son a un proyecto si ustedes tienen 10 proyectos activos tienen que definir junto con su donante por supuesto a cuál de los proyectos va a entrar esa donación porque deben identificarla hoy día además a partir del primero de enero del próximo año las donaciones o los certificados de donación van a ser son en línea de hecho ya está funcionando el sistema entonces ya no va a ser el jaleo que era antes de ir imprimir un talonario de certificados de donación llevarlo al servicio de impuesto interno que les pongan el timbre y luego de eso poder entregarlo hoy día lo pueden hacer electrónicamente les va a llegar además el certificado de donación al donante y nos va a llegar le va a llegar a la secretaría y además al servicio de impuesto interno va a poder revisarlo cuando ellos lo estimen conveniente una cosa bien importante para que no crean que los tiempos son eternos y que nos pueden mandar un proyecto y podemos estar un año viéndolo por ley el comité tiene que responderles sobre el estatus de su proyecto ya sea apruebo rechazo condiciono a lo más 60 días hábiles después que el proyecto que ustedes le apretaron el botón enviar en la plataforma entonces no van a pasar más de 90 días corridos de que ustedes tengan una respuesta estos tiempos en general son mucho menores porque estamos trabajando hay 11 sesiones de comité durante el año la única vez que el comité no sesiona es en febrero pero el resto del año está sesionando una vez al mes generalmente son los últimos jueves de cada mes entonces estamos recibiendo proyectos durante todo el año no es ventanilla abierta diríase no hay un periodo que se abre las postulaciones y después se cierran es los 365 días del año está habilitada la plataforma para que ustedes puedan enviar el proyecto y como les decía hace un minuto atrás aprobado el proyecto tiene un plazo de hasta 12 meses para notificar el inicio de ejecución quienes pueden donar hasta el año 2014 solo podían donar los contribuyentes de primera categoría que tuvieran utilidades y las personas del global complementario que no declararan rentas presuntas pero a partir de la de la modificación de la ley que entró en vigencia el primero de enero del 2014 pueden donar los contribuyentes de primera categoría con y sin utilidades los contribuyentes del global complementario incluso quienes declaran rentas presuntas como son los agricultores los camportistas los contribuyentes de segunda categoría que en esa me incluyo a mí y debe haber varios que estamos en esa misma en esa misma clase que somos empleados dependientes los contribuyentes del impuesto adicional que son los extranjeros los que están obligados a pagar su renta anualmente o a declarar su renta en Chile o que son accionistas entonces los extranjeros que pagan impuestos en Chile podrían también donar y los contribuyentes del impuesto a la herencia en vida del donante o sea antes de morir yo puedo dejar establecido que voy a donar tal cosa y eso se va a descontar luego del impuesto que tengan que pagar mis deudos y también podrían los deudos en algún momento decir oiga nosotros queremos donar esto queremos hacer la donación bajo este proyecto y descontar descontar del impuesto a la herencia ¿ya? ¿cuáles son las formas de donar en dinero que es lo más lo menos complejo entre comillas porque es solo pasando y pasando tú me pasas la plata yo te paso el certificado pero también se puede donar en especies pero eso está circunscrito a los donantes de primera categoría o sea las empresas que ellos pueden donar bienes que tengan dentro de sus inventarios por ejemplo podrían donar qué sé yo una ferretería podría donar clavos para la construcción de vuestro centro cultural y ese con la única con la única salvedad que si ¿cómo se llama? si ese que ese ese valor debe ser el valor libro ¿ya? no el valor que él lo tiene que él lo tiene que él lo tiene en la sala de venta ¿ya? entonces los clavos si él lo tiene en el inventario y cuestan 10 pesos 10 pesos va a ser el valor que va que va a costar o que va a estar determinado en la donación y los contribuyentes del global complementario que donen alguna cosa y generalmente son bienes que tienen algún valor de otro tipo porque son colecciones bibliotecas obras de arte arte de colombino etcétera y eso se determina según la tasación ¿por qué? porque los valores que les da el dueño en general son bien distintos a los que podría valer en el mercado ¿ya? y por eso es importante tener una tasación y la tasación va a ser quien va a mandar o va a determinar el valor al cual se va el cual va a acogerse la donación importante las donaciones de servicios como publicidad pasaje estadía en hotel etcétera no se acogen a la ley solo los bienes ¿por qué los servicios no? porque tienen valores estacionales entonces por ejemplo un pasaje en avión cuesta el mismo pasaje en Santiago Buenos Aires si ustedes lo compran un año o sea un año antes cuesta 10 si lo compran 6 meses antes cuesta 20 y si lo compran el mismo día eventualmente podría costar 50 entonces como no tienen un valor de inventario no el comité determinó que no se pueden hacer donaciones en servicio porque generalmente quienes vayan a donar van a tratar de que sea el valor más alto no creo que vayan a pensar en el valor más bajo del servicio entonces el comité determinantemente lo prohíbe ¿cuáles son los beneficios para el donante? para todos los donantes independiente de su categoría el 50% del monto de la donación es un crédito tributario sobre los impuestos que debería pagar en la operación renta y para los donantes de primera categoría el otro 50% es un gasto necesario para producir la renta se los explico con con este sencillo ejercicio yo creo que alguien que sea más experto podría decirme que es muy muy sencillo pero la idea del ejercicio no es que comprendan una mecánica complicada sino que la idea de hacerlo fue que pudiéramos más o menos tener una noción de cómo funcionaba la ley entonces en la primera columna está una empresa que no dona no quiere donar a un proyecto entonces él tiene ingresos por 100 mil pesos tiene gastos necesarios para producir la renta los gastos necesarios para producir la renta en general son materia prima mano de obra y otros insumos etcétera tiene gastos por 50 mil entonces su renta líquida imponible que o sea su renta líquida imponible perfecto que es la resta del ingreso menos los gastos da 50 mil entonces su impuesto de primera categoría son 12 mil pesos tomando una tasa del 24% que esto es súper aleatorio podría haber puesto 10 15 20 lo que sea pero se me ocurre poner un 24 entonces si aplicamos un 24% sobre 50 mil da que él paga 12 mil pesos de impuesto pero este señor este mismo señor dijo o esta misma empresa perdón esta misma empresa dijo no voy a donar 10 mil pesos a un proyecto cultural que creo que que es súper importante entonces va a tener los mismos ingresos que son 100 mil pero ahora su gasto necesario para producir la renta son 55 mil porque ya vimos que un 50% de la donación es un gasto necesario entonces su renta líquida imponible que es la resta de los ingresos menos los gastos se transforma en 45 mil por lo tanto al aplicar una tasa la misma tasa impositiva se aplica sobre una cantidad menor que son los 45 mil nos da que su impuesto a pagar son 10 mil 800 pero además este señor tiene la ventaja de que el otro 50% es un crédito tributario entonces se le resta a lo que él tiene que pagar de impuesto por lo tanto el impuesto final a pagar son 5 mil 800 a diferencia de lo que tenía que pagar acá que eran 12 mil pero lo más importante de esto es que él originalmente puso 10 mil pesos cash al momento de hacer el proyecto pero cuando tuvo que cuando se hizo todo el tema tributario lo que en realidad él puso al proyecto fueron 3 mil 800 ¿por qué? porque el Estado le descontó 6 mil 200 entonces él no puso 10 mil puso 3 mil 800 y el Estado pone el resto eso como les decía a los chicos el martes o no me acuerdo si es el día de la mañana este es el gran caramelo este es el caramelo gordo con el que ustedes van a tener que empezar a conversar con sus eventuales donantes por lo tanto es importante que lo entiendan entiendan la mecánica ahora hay muchas cosas acá que son un poco más complejas como son los límites a las donaciones los límites al crédito pero esas cosas ya pueden verlas con un contador un poco más en detalle y cada situación o cada empresa es un mundo pero teniendo un poco teniendo claro la mecánica de cómo funciona aquí en la cabeza cuál es el beneficio que va a tener etcétera van a poder ofrecerle algo importante a un eventual donante pero también le pueden ofrecer que el 10% de lo que él done o sea perdón el 10% de lo que se genere por medio de este proyecto ustedes se lo pueden entregar entonces por ejemplo si esta empresa que les donó 10 mil pesos para un proyecto que es un recital y el recital son mil entradas ustedes le podrían dar 100 entradas para que él haga lo que quiera con esas entradas puede regalarla puede rifarla hacer un hacer un concurso de mejor cliente hacer un concurso de mejor empleado premiar a los empleados etcétera él podría hacer lo que quisiera y es parte del beneficio que él tiene por 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 financiar el proyecto cultural ¿ya? además existen otras otras cosas que pueden tomar en consideración como como tips de venta debería ser primero que los impuestos quedan en el lugar donde se hace el proyecto si nos fijamos acá este hombre dejó de pagar dejó de pagar el impuesto ay perdón dejó de pagar el impuesto 6200 pesos esos 6200 él si los hubiera pagado hubieran ido al ministerio de hacienda y el ministerio de hacienda hubiera direccionado a su arbitrio donde quede que fuera en cambio en este caso él dijo yo voy a donarle a mi comunidad o al proyecto de tal lugar y los impuestos esos 6200 pesos quedaron como impuestos en ese espacio en ese lugar en esa actividad o en el financiamiento de ese proyecto específico por lo tanto es una buena forma de direccionar hacia donde uno quiere que vayan los impuestos luego es importante porque puede generar estrechar lazos entre la comunidad y las empresas que participan en los proyectos entonces ya la comunidad no podía ver incluso a las empresas o a los donantes yo nombro más empresas porque en general van a ir yo creo que van a ir más a buscar empresas o el ejemplo está dado según las empresas también pueden ser donantes personas naturales eso es lo mismo pero el lazo que pueden estrechar entre la comunidad y las empresas es importante porque pueden hacer que ya las personas en un entorno no vean a esa empresa como un enemigo o como oye que se llaman toda la plata sino que vean que ellos participan también dentro de su comunidad es importante mantener informados a esta gente mantengan informados en el sentido que digan oye sabes que ustedes nos pasaron tantos recursos nosotros vamos a nosotros los vamos a los vamos a los hemos ocupado en tal o cual cosa y creemos que hemos impactado a tales o cuales personas por lo tanto igual es bueno que los mantengan que los mantengan informados y les cuenten como van los proyectos porque eso significa que van a poder ir generando una relación de confianza y una relación de más largo plazo ya tomen en consideración también los intereses de los donantes porque los donantes no son son tienen líneas editoriales piensan de una forma o de otra entonces tampoco traten de imponerle cosas sino que averigüen cómo son qué es lo que buscan qué es lo que les interesa a quienes quieren impactar por supuesto si no están de acuerdo con ellos pesquen sus monos y se van no es una cosa que estén obligados o es una sugerencia que en algún momento dado les puede servir si tienen la flexibilidad o quieren ser lo suficientemente flexibles como para tomar en consideración qué es lo que les interesa a ellos y otro punto bien importante es que la difusión de los proyectos va en el mismo proyecto entonces ustedes el día de mañana si quieren hacer un concierto en un teatro van a tener que hacer gigantografía o van a tener que poner aviso en el diario aviso en la televisión en la radio etcétera y el donante puede aparecer en esos afiches entonces van a estar dándole publicidad a su donante y podrían incluso llegar a costearlo y decirles mira sabes que un aviso de media página en el diario el austral cuesta un millón de pesos y tú lo vas a pagarlo porque o sea lo va a pagar el proyecto tú te vas a ahorrar el impuesto y además no vas a tener que pagar tú el aviso directamente entonces son todas cosas que les pueden ir mostrando o enseñándoles o educando incluso a sus eventuales donantes para que no se queden solo con el tema tributario porque el tema tributario es una de las muchas cosas que los podría ayudar a conseguir el financiamiento de los proyectos acá está la página web que es el sitio donde van a encontrar todo desde preguntas frecuentes los tipos de proyectos los contactos y presentar los proyectos entonces es bastante sencillo el ingreso como comienza todo esto inscribiéndose les llega una clave durante 10 minutos después que se han inscrito y luego de eso ya pueden comenzar a generar proyectos la plataforma es muy intuitiva entonces les va pidiendo a usted oye dame el resumen dame los objetivos cuál es el público objetivo cuántas personas vas a llegar cuál es la retribución cultural cuál es el presupuesto el presupuesto es una página Excel que ustedes van a dosar después a la misma plataforma al mismo proyecto que es bastante fácil lo importante es que ustedes desglosen bien sus costos de forma tal que el día de mañana cuando vayan a rendir no se les produzcan enredos porque juntaron muchos ítems sino que van a tener gastos en servicios gastos en bienes en honorarios etcétera pueden financiar todo lo que sea necesario y por último si hay algo que nosotros creemos que el comité puede que el comité puede rechazarlo lo vamos a conversar antes con ustedes les vamos a decir oye mejor antes de que lo presentemos al comité cambiemos esto corrijamos esto otro y ustedes nosotros les devolvemos el proyecto ustedes vuelven a corregirlo lo volvemos a revisar y así las veces que sea necesario hasta que el proyecto esté lo suficientemente redondito como para que pueda ser presentado al comité lo de abajo es mi correo electrónico mi nombre es Leonardo Mozo ya me presentaron pero de todas maneras a veces uno se olvida mi correo mi correo es Leonardo.mozo arroba cultura punto goc punto cl ténganlo ahí dentro de su libreta de direcciones y cada vez que necesiten algo por favor no duden en llamarnos en preguntarme mandenme un correo yo voy a estar soy soy parte del soy parte del juego estoy estoy jugando con ustedes ya somos parte del mismo equipo entonces lo único que no les voy a poder entregar nunca son listados de donantes porque los listados de donantes son de cada institución y además los donantes están adcritos al secreto tributario entonces nosotros no podemos al ser una ley tributaria nosotros no podemos dar esa información pero el resto lo que necesiten y cuenten con nosotros yo creo que eso es me encantaría que me que si saber si escribo alguna duda ver cómo los puedo ayudar ya que somos 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 Fernanda y Yasmín bueno aparte de todo el equipo que estamos pero son ustedes dos si tienen alguna duda feliz de poder ayudarla gracias Leonardo y efectivamente si Fernanda o Yami tienen alguna alguna consulta este es el es un buen momento para para hacerlo si bueno no sé si me escuchan si perfecto si hola voy a tener notado el correo Leonardo todos me amenazan con lo mismo y después me llegan dos correos así que cuando quieras lo que pasa es que bueno voy a resumir un poquitito mi mi proyecto de vida digamos es realizar talleres de arte en las escuelas rurales pero con el fin de llevar un poco de historia de los pueblos originarios y todo eso y aparte es presentar exposiciones de arte que yo yo soy pintora y estoy desarrollando una exposición muy grande sobre el pueblo Zekland hace dos años no llevo tres años trabajando con una familia y ellos ya están en proceso de reconocimiento justo ahora entonces el tema viene en boga y quiero mostrar esta exposición en Punta Arena y en Porvenir y justamente la idea a mí ahora es presentar este proyecto de la ley de donaciones culturales para ver lo que es el traslado de la obra y todo eso y claro en lo que topo porque ya una vez lo presenté a la ley de donaciones culturales otro proyecto no lo alcanzé a activar la verdad no tuve problemas porque fue tu peso la pandemia el tema del destello social entonces nos activó mi pregunta es ¿qué tan difícil es conseguir donantes? no, no estoy pidiendo el listado porque sé que eso es privado pero por la experiencia más que nada ¿es difícil o no es tan difícil llegar a eso? es que si le digo que es difícil la voy a desanimar pero le puedo garantizar de que nada es fácil nada es fácil o sea en el sentido que tome en consideración que de 20 personajes que usted vaya a lo mejor dos la van a recibir y uno le va a donar ahora la gran ventaja que hoy día existe es que ya la ley no solo está está hecha para que donen los de primera categoría entonces usted podría ir voy a poner ejemplos no 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 son los primeros que se me ocurren pero podría ver el listado de todos los doctores de Punta Arena de todos los abogados de Punta Arena que son tipos que ganan ganan lucas porque o sea los que estén no sé porque estén con el global complementario y no tiene para qué pedirle 10 millones de pesos les puede decir oiga ¿sabe qué? necesito 50 lucas suyas deme el dato suyo y deme dos personas más que pueda presentarle el proyecto pero vaya con el proyecto y le da el caramelo por supuesto presentele el proyecto a ellos dígale oye mira después podemos llevar la exposición a tu ¿cómo se llama? a la sede del sindicato entonces le llevamos después la exposición la pueden visitar los hijos de ellos los colegios entonces hay como un montón de cosas que uno puede ir armando y no quedarse solo en el gran donante en el súper donante y eso mismo además y perdóneme créame que esto para terminar el grado créame que uno al principio siempre cuesta el principio siempre cuesta pero ya cuando le empiece a agarrar la mano yo creo que va a ser mucho más fácil y es como una labor bien dormida pero hay que hacerla alguien la tiene que hacer y yo le apuesto que si hay si hay dos personas que veo en esta cuestión tiene muchas más posibilidades porque quiere decir que los otros no van a saber lo que sabe usted entonces eso es bueno muchas gracias Leonardo Yami espero que te haya respondido Leo con con sus comentarios no sé si Fernanda tenga alguna alguna cuestión o tú Yami si tuvieras otra pregunta yo la verdad es que estoy bien muchas gracias vale perfecto muchísimas gracias Yami y a Leonardo por supuesto por esta presentación no sé si quieras agregar algo más Leonardo no no un poco lo que le decía Yami háganlo busquen busquen hay que ser creativos sobre todo en estos tiempos hay que buscar la forma de ser creativos porque yo creo que hemos sido de repente durante mucho tiempo o hemos estado acostumbrados siempre a lo mismo y como si uno quiere resultados distintos tiene que hacer cosas distintas no hay otra forma y eso es una es una forma súper súper buena de hacerlo ocupa el mecanismo yo sé que si lo activo el proyecto yo creo que lo debe revisar Fernando o lo revisé yo su proyecto o no alcanzó a mandarlo sí lo mandé lo mandé fue en el 2019 sí ya y quién lo revisó yo o Fernando no lo sé lo que pasa es que lo presentamos a través de una corporación yo ahora lo estoy haciendo a través de como Yami y como mi fundación lo hicieron porque me invitaron a hacerlo y pero ahora creó su fundación usted sí felicitaciones felicitaciones muy bien muy bien muy bien se llama fundación muncún ok cuando cuando se decide hacer el proyecto para ayudar a lavar toda ella si puedo cuando lo envíe le ponga en la plataforma enviar escríbame un correo con el nombre del proyecto porque ya como ya lo conocemos ya sé de qué es lo que se trata yo le pido al perico que asigna los proyectos que me entregue su proyecto para revisarlo yo ya ahora una consulta la última consulta Leonardo como esto es una exposición de arte que lo está haciendo Jenny como artista no como fundación recomiendas que lo presente como fundación o como artista no más independiente porque yo como artista no va a poder como artista no puede acuérdese que para presentar el proyecto a la ley y recibir donaciones tiene que presentarlo a través de una fundación entonces preséntelo como la fundación ya perfecto bueno un cariñoso abrazo ¿dónde está usted en Punta Arena? no en Yanqui ok bueno un abrazo cariñoso pásenlo bien Fernanda creo que había abierto micrófono no sé si era para preguntar o o no está para ver yo creo que ya no está Fernanda pero bueno nada Leonardo muchísimas gracias por la presentación y bueno dejo a Cristóbal para hacer el cierre de esta sesión que además es la última de todo este ciclo ¿estóbal? ahí se alcanzó a unir Fernanda de nuevo me imagino ah vamos a ver si Fernanda si vamos a ver Fernanda tenías una pregunta no muchas gracias clarísimo fantástico muchísimas gracias muy bueno un abrazo Fernanda también tiene mis datos lo que han anotado ahí así que si necesita algo pegue el grito perfecto muchas gracias Cristóbal perfecto yo la verdad que simplemente agradecer nuevamente a Leonardo se ha recontrapasado esta semana con todo con su tiempo sus ganas su buena onda con responder todas las dudas pero muy en profundidad agradecerle aquí personalmente también a Yami y a Fernanda su asistencia espero estoy seguro todo esto ha sido de grande gran aprendizaje y le va a contribuir harto para sus futuros proyectos para poder desarrollarlos de mejor manera así que nada seguir también revisando el material que hay en la web ahí Alex me ayudó con el link s.cultura.gob.cl ahora guión cultura para revisar el material los manuales hay un manual específico de la ley de donaciones culturales por si también lo desean revisar ahí y también cápsulas audiovisuales de apoyo y estaremos colgando estas mismas clases las mismas jornadas que hemos hecho en Zoom las tenemos colgando probablemente de aquí a la próxima semana así que eso simplemente agradecer agradecer mucho al equipo también de soporte a Alex Santiago Creativo y nuevamente a Leonardo que se pasó por todo por la buena onda por su gran gran presentación muchísimas gracias Cristóbal y muchísimas gracias Leonardo en los siguientes programas de la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa y otros programas también del Ministerio que desarrollamos más adelante exactamente bueno gracias a todos a nuestras dos asistentes a Leonardo con las palabras de Cristóbal esperamos que esta sesión y en general todos los módulos que han podido en los que han podido participar sean de utilidad y puedan aplicar estos conocimientos en cada una de sus realidades nuevamente agradezco perdón antes que se vayan por sacarse para Yami y Fernanda que les vamos a estar enviando ah ahí la pusieron pero bueno si la responden al tiro buenísimo y si es que no también le vamos a estar mandando al correo ojalá de aquí a mañana creo que es como el plazo una pequeña encuesta de satisfacción para que la puedan responder nos puedan comentar cómo encontraron el programa y así sean los comentarios buenos o malos así nosotros vamos aprendiendo y generando mejores programas y mejorando también nuestra propia nuestro propio trabajo así que eso en efecto es cierto la evaluación ahí tienen el link en el chat igual se lo van a estar compartiendo vía correo electrónico y como dice Cristóbal muy importante para todos tener ese feedback esa evaluación esos comentarios para que en las próximas experiencias sean aún más positivas que esta que acabamos de desarrollar les invitamos a seguir participando en las diversas iniciativas impulsadas de la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio y esperamos que bueno que puedan seguir construyendo a la economía creativa en cada una de sus en cada una de sus regiones y que les hace de mucha utilidad esta información recibida durante esta semana ¿qué tal? ¿qué tal?